Este sábado sale a escena el Barcelona después de los frenéticos días de la permanencia o no de Leo Messi en el club. Van a jugar su partido amistoso ante el Nastic de Terragona este día sábado y ya el técnico neerlandés Ronald Koeman dio su plan públicamente a los medios de comunicación para este primer compromiso. ¿Saldrán como una familia feliz? Eso es lo que vamos a averiguar este sábado. Mientras tanto, escuchemos a Koeman. Bueno, el primero es que cada jugador, vamos a hacer dos equipos. Cada jugador va a jugar 45 minutos y es 45 minutos en buscar la intensidad del partido. Y claro, también que nuestro orden de juego, que cómo queremos jugar cuando tenemos balón, transición de partidos es importante y cómo vamos a presionar al rival en el partido de mañana. Hay muchas cosas más para mejorar y para ver cómo queremos jugar. Allí Koeman nos desmenuzó lo que estará buscando en este primer compromiso, Moisés. Lo primero va a ser el sistema de juego que busca. A partir de este sábado tendremos las pistas para saber a qué va a poner a jugar a este Barcelona. Bueno, el 4-2-3-1 parece claro, porque es el sistema, aunque la escuela holandesa siempre manda al 4-3-3, Koeman va a protegerse mucho, va a priori, según nos han explicado, va a salir con dos medios centros, uno de ellos de Schoen. Tres medios puntas y un atacante o un delantero nato. Pero con todo esto, bueno, más que el sistema, lo que va a ser muy interesante es ver qué compromiso tiene realmente el equipo en volver a presionar arriba, qué idea tienen en ahogar el rival cuando saque la pelota, qué sensaciones tienen al jugar rápido el valor. Y os digo una cosa, yo tengo curiosidad y espero mañana poder disfrutar del partido, poder ver el partido, porque aunque Koeman es un técnico que en la Premier ni en el Everton ni en Southampton hizo un fútbol maravilloso, sí que con la selección holandesa, con un concepto de pelota mucho más claro, ha hecho que el equipo neerlandés se le vea a disfrutar y que sea un equipo apetecible de ver a nivel de selección. Yo tengo interés, la verdad es que me apetece, no creo que venda burras Koeman como sí que lo hizo Setién, que engañó a muchos. Setién venía también, engañó a muchos, luego con los actos, a través de sus palabras. Es verdad que luego Setién se encontraría lo que se encontraría y la voluntad del equipo no sería para poder llevar a cabo lo que sí que pudo hacer en el Betis o en la Unión Deportiva de las Palmas. Pero dicho esto, Koeman creo que no es un vendeburras, que no es un vendedor de peines para calvos, es decir, sabe lo que quiere, va a presionar, va a pelear y creo que vamos a ver quién nos encontramos, pero me da la sensación de que podemos ver un partido interesante. Claro, y todo va a depender de la intensidad de este partido y bueno, el rival no sé cuánta resistencia pueda oponer, pero se notó en las declaraciones de Koeman que él está esperando a ver cómo se dan las cosas para saber ese orden, cómo presionar al rival, cómo van a tener cuando tengan o no el balón. ¿Fer? Bueno, se nota claro que lo que está es ansioso, como muchos, por ver cómo se comportan, sobre todo entre sí. Hay una realidad y con el respeto que le tengo a Moisés, voy a ir un poco en contra de lo que ha dicho ahora, porque no creo que se crea en un modelo de Koeman, incluso en la selección de Holanda, Koeman jugó con tres centrales, Koeman jugó 4-1, 4-1. Sí, correcto. Koeman llegó a tener 4-2-3-1, con los dos pivotes que se ha hablado mucho el Barcelona va a utilizar, ahora la realidad es para qué tiene plantel el Barcelona y puede tener jugadores para jugar con dos pivotes, porque incluso hasta frente de John llegó a jugar en la selección holandesa en esa posición de doble pivot, pero también lo utiliza de interior. A ver, la realidad es cómo va a poner a Messi y cómo Messi se va a poder comunicar con el resto de jugadores en la cancha. En qué lugar quiere estar y en qué lugar quiere él que esté en el resto. Esa es la realidad y eso es a lo que te condiciona tener un jugador de la calidad de Leo Messi. O sea, ¿tú no estás tan seguro que vaya a jugar con este 4-2-3-1? No, a ver, es que no podemos, creo, asegurar nada, tomando en cuenta que en el historial Koeman tiene varios modelos de juego, que lo hacen muy bueno también porque no es que experimenta y va y viene, no, es un técnico que de acuerdo a lo que tiene, así pone en la cancha, o de acuerdo al rival que le toca enfrentar, así pone en la cancha a un equipo. Muchas veces, y creo que también en la narrativa del protagonismo en el fútbol, se ha satanizado a los entrenadores que arman a sus equipos en función de los rivales. Y tenemos que modificar un poco esa retórica porque la realidad es que los técnicos juegan todos, desde los más emblemáticos, juegan de acuerdo a lo que les va a poner el rival y así tienen que empezar a plantear a sus equipos. No, te van a decir uno, yo no veo al rival porque yo voy a poner a lo que nosotros tenemos y vamos a jugar como nosotros creemos que tenemos que jugar. Ese es un discurso que yo tomaría con pinza. No es que Koeman lo esté diciendo, sino que Koeman va a jugar en función, no mañana por el partido que tiene, porque el rival no tendría que presentarse en ningún momento como uno para que condicione cómo va a jugar Koeman. Nada más digo que el técnico neerlandés ha probado ser uno que condiciona sus modelos de acuerdo a los rivales que ha tenido enfrente. A ver, con el Everton, por ejemplo, si el Arsenal jugaba con 3, se planteaba también a una defensa de 3. Con la selección de Holanda, si su rival era Inglaterra, por ejemplo, que jugaba mucho por fuera, pues también ponía a 3 en el fondo, no por depender con más, sino por tapar los carriles. El Barcelona, la pregunta es, ¿tiene para darle a Koeman esa cantidad de modelos distintos con los que salir a la cancha? Yo no lo creería. Al menos tampoco se posiciona desde el discurso de mercado en el lugar en el que quiera darle más herramientas al técnico para fortalecer sus distintos modelos, ¿no? Porque se habla mucho más de jugadores de ataque que de jugadores que podría y ahora necesitaría conseguir en defensa para modificar esos estilos de juego o modelos de juego. Al final, el estilo será el de la tenencia y protagonismo, ¿no? Pero yo, si me permitís, me meto. Yo entiendo lo que quiere decir Fernando, pero en el primer partido de pretemporada de Koeman la expectativa va a estar, y os lo puedo garantizar, más que en el sistema y más, sobre todo, y en la intensidad, o sea, de qué manera se expresan los jugadores sobre el terreno de juego. Es decir, si con la desidia del pasado o si con dos semanas de entrenamiento, o una realmente, en pequeños grupos con Koeman, el equipo ya nota un partido diferente. Es decir, quitarse de encima la última temporada en la cual ya algunos jugadores cuando comenzó el curso se pusieron de espaldas a Valverde. Y con la llegada de Setién ya fue un despelote total todo aquello. A ver si ahora con Ronald Koeman las sensaciones son diferentes. Más allá del 4-2-3-1 o del 4-3-3. Que es verdad lo que dice, es verdad, tiene toda la razón lo que dice Fernando, que Koeman se adapta muy bien, sobre todo, a las plantillas que tiene. Pero la idea, según transmite o según trasladan desde los despachos de la dirección deportiva o desde los pasillos de la calle de la ciudad deportiva del Barça, es que Koeman la idea que tiene es jugar con un doble pivote, con tres enganchos y un punto arriba. Por eso es que empieza sus declaraciones diciendo la intensidad del partido, Héctor. Entonces, la idea va a ser que se sacudan las malas sensaciones y ver cómo llegan esos jugadores. Yo creo que a diferencia de los dos técnicos anteriores, el 8-2 de Quique Setién, que no se olvida, y luego también las derrotas muy dolorosas con Valverde en Champions contra la Roma y contra el Liverpool, nos enseñan desde entonces que el Barcelona tiene necesidad de reforzar su cuadro bajo, porque en partidos cruciales el cuadro bajo ha sido la gran debilidad del Barcelona. Por más que el ataque pueda producirte algo, cuando atrás el barco hace agua, se hunde. Entonces, esto ha sido una lección que ha tenido los últimos tres torneos de Champions que nos ha enseñado que algo pase en la zona defensiva del Barcelona en partidos cruciales. Entonces, la línea de tres que habla, yo, Fer, no la descarto porque creo que el Barcelona tiene una necesidad de reforzar esa zona. También los costados no los veo tan sólidos, tan fuertes. Y más que preocuparnos en Lautar o en algún otro jugador de ataque, yo sí creo que una prioridad de la directiva tendría que ser reforzar el cuadro bajo, además de que Ter Stegen no va a participar en los primeros partidos, estará neto. Entonces, aquí en esta parte sí creo que lo que será diferente es la intensidad. Este equipo va a ser intenso necesariamente. Este equipo va a tratar de recuperar la pelota muy rápido y tratar de hacer las transiciones que él habla prácticamente a otra velocidad de la que lo hacía normalmente el Barcelona. No quiero que se vayan sin tocar el tema de Ansu Fati. La nota la publicaste en ESPNDeportes.com. Juan Moisés ya tiene dorsal del primer equipo, tiene aumento de ficha, también aumento de cláusula de rescisión a 400 millones de euros, pero también está lesionado, es el primero con molestias. Cuéntanos un poquito la actualidad de este joven jugador. Bueno, pues todo ha sucedido esta mañana. Según nos han explicado, no es nada oficial. Es lo que nos dicen desde el vestuario, una entrada, un golpe, un choque, un trompazo con Roland Araujo. El futbolista uruguayo ha llevado a Ansu Fati al suelo y va a ser baja. Un golpe en la cadera, se espera que esté unos 10 días de baja. Esperan poder recuperarlo para el siguiente partido amistoso, puesto que si no, Ansu Fati podría llegar al primer partido de Liga solamente habiendo jugado con la selección española. Pero bueno, dicho eso, en el Barça han comunicado a ESPN que Ansu Fati ya tiene dorsal del primer equipo, que la cláusula va a pasar de 170 a 400 millones de euros. Yo creo que es una gran noticia para el Barça y para el barcelonismo, teniendo en cuenta que George Mendes está por detrás y aunque sea un representante que en el Camp Nou conlleve mucha confianza a mucha gente porque Mendes ha hecho muchos negocios con el cuadro azulgrana, a nadie se le olvida que ningún jugador de Mendes ha comenzado la carrera a un sitio y la ha acabado en el mismo sitio sin haber pasado por otro lado. O sea que, cuidadito con Ansu Fati, que es verdad que viene a ser la promesa del futuro, un jugador de 17 años, que va a ser una realidad, o que ya es una realidad, pero que bueno, que va a tener dorsal del primer equipo y Koeman está maravillado y encantado con el rendimiento del joven futbolista internacional con España. Fer, ¿tú crees que en Barcelona ya han visto con buenos ojos que se cambió de agente? Porque lo asesoraba el hermano de Messi, Rodrigo, ahora está con George Mendes, que es un zorro con los dientes afilados, digamos, en cuestión a lo que nos está diciendo Moisés. Y segundo, ¿sientes que ya se enfrió lo de Lautaro Martínez? O sea que podemos ir olvidándonos de esta posibilidad. Mira, ayer escuchaba a Javier Zanetti hablar sobre lo segundo, respondo primero, Javier Zanetti hablar sobre Lautaro Martínez y la relevancia que tiene Lautaro en el Inter. Creo, por la interpretación que hago de uno de los vicepresidentes del cuadro italiano, Lautaro es importante para el Inter y el Inter es importante para Lautaro. Está bien y se siente contento el jugador argentino en ese lugar. Yo no lo veo tampoco desde que se habló con suficiente fuerza sobre este caso, incluso hasta antes de la pandemia y que su efecto fuera evidente en el mercado. No lo veo como a un jugador que sea absolutamente necesario ahora para el Barcelona. Es cierto, ahora mismo hablamos, ¿no? En función del futuro, es un jugador que sí, el Barcelona puede construir futuro a su alrededor, pero en el presente necesita, como antes decía Héctor, muchos lugares en los que posar la atención antes de fijarse en Lautaro. Luego, sobre lo de Ansu Pati y lo que pueda significar el cambio de agente, evidentemente es mucho mejor para Ansu Pati contar a su lado con gente experimentada en el ámbito de los negocios del mercado que con alguien que está entrando apenas. No con esto estoy midiendo la calidad ni de uno ni de otro, sino simplemente centrándome en la experiencia. Y Ansu Pati necesita cuanto respaldo pueda tener para empezar a dar esos pasos que le permitan confirmarse en el primer nivel. Ya claro, lo da en la cancha evidentemente, pero los jugadores en la cancha pasan muy poca parte de su tiempo y es afuera a donde regularmente dan tropiezos que luego terminan alejándolos dejándolos de los grandes escenarios. Ahí mismo tiene un caso, ¿no? El de Guzmán Dembélé. Y hablando de pasos, ese primer paso del Barcelona lo dará este sábado en un amistoso en donde Koeman sabrá qué tiene, cómo quieren jugar y a qué quiere jugar o qué puede jugar él con ellos. Muchísimas gracias, señores. ¡Gracias!